Porque siempre tengamos en la mano una copa para beber. Salud, Tasty Tours. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de Tasty Tours. Nos encontramos el día de hoy en Expo Publicitas, grabando aquí en vivo y en directo. Yo soy Roxana Cepeda y Carlos Mendoza, ¿cómo estás? Señores, un gusto. Quiero hacer un comentario sobre el podcast anterior. Me encantó, me encantó, es que iba a decir, me encantó la fundadora de Cósmico. Sí, claro. No, no, que me encantó el podcast. Sí, estuvo padrísimo. Pero ahora vamos a hablar de otro... Hoy estamos muy de bebidas, ¿no? Ya estamos muy en la onda del trago. Ya es la una de la tarde, ya es más legal. Hace ratito todavía era en la mañana. Y bueno, hoy vamos a probar un ron que traje, que aparte no es común. Y eso fue lo que me llamó la atención de este ron, que es de Filipinas. ¿Cómo llegó a tu vida este ron? ¿Cómo llegó a mi vida este ron? Bueno, básicamente fue porque me invitaron a un evento, porque hicieron como el relanzamiento de esta marca en México. Y es nada más y nada menos que... Don Papa. Don Papa Rom. ¿Papa Rom? Ya sé que suena al bur, no es al bur. Así se llama el ron, Don Papa Rom. Y bueno, precisamente les cuento cómo llegó este ron a mi vida. Estaba yo invitada a un evento donde presentaron más bien el relanzamiento de esta marca, pero aquí en México, porque es un ron filipino, que en lo personal nunca había probado un ron que viniera de Filipinas. He probado rones de República Dominicana, rones... Uruguay, colombiano... Colombia, pues incluso de aquí de México... Guatemala, mexicanos... De República Dominicana... Portorriqueños, de gringos, ¿hay gringos también? Sí, hay gringos también y hay cubanos también que están... Ah, claro, claro, claro. Bastante buenos. Y a mí me llamó la atención y dije, pues vamos a probar a ver a qué sabe el ron filipino. Pregunta poco ética y poco... Ya vayas a empezar con las preguntas incómodas. ¿Son tus cuates los de Papa Rom o no? Pues así que digas cuates, cuates, no sé. Bueno, entonces sí podemos decir que no me gustó. Tú puedes decir lo que quieras. Ya sé, ya sé que se puede decir aquí, pero... Además, mira... Para ser suavecitos, así decir, bueno, mejor, mejor... Tómenlos ya cuando se les acabe el bacardí, abren el... Así para decir como algo muy... Sí, ya sácate el huachicón. Pero no es que esté malo. No es mi estilo de ron. Yo creo que es eso más bien. Es un ron especiado. Es bastante peculiar y, como dicen, hay para todos los gustos, ¿no? Entonces habrá quien lo pruebe y diga, a mí me encantó. Y habrá quien te va a decir, no, sabes que a mí no me gusta este estilo de ron. Es un estilo muy diferente y yo creo que más bien es lo que debemos hacer, como que no compararlo con los rones tradicionales que estamos acostumbrados a probar. Como que juega más para el lado de estos especiados, como el Captain Morgan, el bacardí, como el Kraken. Va para allá y este tiene siete años de añejamiento. Así es. Hasta el Gran Matusalén que alguna vez llevaste. Sí, ¿de acuerdo? El Gran Matusalén va por aquí. Va por ahí. Que no es mi estilo. Eso que sienta así como que tiene vainilla, como que le echaron dos gotitas de extracto de vainilla, no me gusta a mí. Pero a la gente le gusta mucho esa onda especiada. A mí no es lo mío. Y para la Cuba, yo que soy cubero, ahí sí. Y solito está curioso, porque solo sí está curioso, ¿eh? Sí. Que está rico, pero yo soy cubero, entonces no pasó. Ahorita en la Cuba sí me sabe como diferente. Estoy acostumbrada mucho a las cubas que aquí prepara el maestro Charlie, que son súper buenas. Pero esta Cuba me supo diferente. Esta Cuba sabe como si lo hubiera hecho con coca de vainilla. Ándale, tal cual. Como una Cuba con coca de vainilla. Sabe como una Cuba de coca de vainilla. Que sí la ha hecho. Que sí la se ha hecho. Está buena. A mí sí me gusta, pero quizá tampoco es como mi estilo favorito, pero está rico. Y déjenme les cuento que, bueno, también parte de que tenga yo creo que este sabor es que se hace con una selección de cañas de azúcar que son en Filipinas. Se dice que son un poquito más dulces que en otras regiones del mundo. Como sabemos siempre, así como en los vinos el terroir o lo que es la tierra, le da también el sabor de la bebida. Entonces yo creo que también algo ha de tener Filipinas, que pues a lo mejor, no sé si todos los rones filipinos sean así, pero este sí es un ron que en aroma, luego que abres la botella, lo alcanzas a oler a un metro de distancia. Como cuando abren... Y huele súper dulce. El extracto de vainilla como cuando lo abren, cuando se van a hacer un licuado. Ándale. Así huele. Así huele. Muy fuerte a vainilla. Huele muy, muy fuerte a vainilla. Este también tiene algunas mezclas, bueno, de estas cañas de este lugar de Filipinas. Y este ron fue añejado más de siete años en barricas de roble americano, también allá en Filipinas. Y después se filtra con carbón vegetal para quitarle como todas las impurezas o taninos. Y ya después, bueno, pues ahora sí lo embotellan y va adentro, ¿no? ¿40% de alcohol? Sí, está fuertecito. Yo lo primero que dije cuando lo probé, la primera vez que me lo dieron, hacía probar solito y a oler. Dije, está fuertecito este ron. Sí está fuerte. No sé si nuestros amigos que nos escuchan son... Tienen más presente la receta del boulevardier. Que es un cóctel bien conocido entre los mixólogos. Que ahorita se me olvidó cuál es la receta del boulevardier. Pero este ron está bueno para un boulevardier, fíjate. Sí. Ahorita les digo qué tiene el boulevardier. Y fíjate que también este ron, ahorita parte de lo que estoy viendo, es que, bueno, en las notas de cata que nos ponen aquí, es que es ligero, afrutado en nariz, suave y delicado en boca. Yo diría que no está tan delicado en la boca, sí está fuertecito. Y se tiene un final de larga textura. Yo creo que es parte de lo que sentimos de que se queda como que en todo el paladar. Y, bueno, de color, pues es ámbar claro. Yo lo veo un poquito más oscuro. Y ofrece sabores de vainilla, que es lo que ya decíamos, miel y frutas confitadas. Entonces, bueno, tal cual, totalmente de acuerdo en que sí tiene estas notas afrutadas, sí está dulcecito, tiene esto de vainilla y hasta de miel que ya decíamos, ¿no? El boulevardier lleva whisky de centeno, lleva campari, que es muy, muy fuerte, que es muy amargo, y lleva vermouth rojo, que también tiene esa onda de amargura. Entonces, este toque de vainilla le puede dar un sabor a un boulevardier que ya se me antojo, fíjate. Así que hay algunos lugares que ves que ponen la campana para que queman alguna rama de romero, o algo de canela, y que ese humo impregne así el vaso donde hacen el cóctel, a lo mejor con una rajita de canela, ahí quemadita, y lo pongas ahí. Sí. Creo que puede estar muy interesante. Y con el aroma de vainilla que tiene, yo creo que se mezclaría muy bien. Sí, sí, sí. Sí. Creo que es una buena opción para... Sí, totalmente. Y fíjate... Ya me cayó bien. Sí. Para un all fashion también estaría rico. Ándale. Yo creo que es eso, como que tienes que buscarle... No para Cuba. No para Cuba. No para Cuba, pero sí tiene opciones padres. Tienes que buscarle que tragos, como en todo, ¿no? O sea, cualquier bebida o destilado que tenga ciertas características, también le tienes que buscar sus tragos, cuáles son los más adecuados, ¿no? Sí, sí. Entonces, este yo creo que quedaría muy bien con un all fashion. Por ejemplo, con agua mineral. Este con agua mineral y una rodaja de naranja, así como... Puede estar muy saborcito también. Sí, 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 tal cual. Y fíjate, estaba leyendo un dato muy interesante que yo no sabía, ahorita que estábamos hablando de los lugares donde se elabora precisamente el ron, Filipinas resulta que es el segundo mercado de ron del mundo. Entonces, resulta que es un productor grande de ron y... Fíjate que, si no me equivoco, creo que es un tema histórico. Los primeros rones no se hacían en América. Los primeros rones se hacían en Asia, en esa parte del Pacífico. Ok. Y de ahí se fueron... Entonces, hay mucha tradición ronera. Sí, sí, los piratas a lo mejor se lo traían de Filipinas primero y después ya se empezó a ser en América. Ajá. Puede ser. Fíjate, si me carreras por ahí, voy a checar la historia del ron, pero a lo mejor creo que la historia del ron a lo mejor es del Pacífico Asiático. Qué interesante. Y el nombre tal cual de Don Papás está inspirado en la historia de un hombre que era conocido como Papa Isio, que es una de las figuras menos conocidas de la Revolución Filipina contra los españoles. Y este patriota nacionalista, que fue líder de un grupo de Baba y Lens, y luchador de la justicia social, pues fue el quien lideró brevemente la independencia de la isla de Filipinas antes de unirse al movimiento revolucionario principal. Y es de ahí de donde se inspira el nombre, como para rendirle homenaje a este héroe casi anónimo de Filipinas. Y que bueno, pues está bastante bien. Es un ron interesante, diferente a lo que estamos acostumbrados a probar. Yo les diría que sí, le den una oportunidad y lo mezclen con este tipo de tragos que les estamos recomendando hacer. Con una cuba definitivamente no. No, cuba no. Pero con agüita mineral, yo ahorita me voy a preparar una con agua mineral nada más. Ajá. Y creo que... Y una rodajita. Sí, con una rodajita naranja. Y creo que voy a empezar a... Se me antojó un bulevardier con este. Ok. A ver si el fin de semana... No sé si podamos... No, aquí no podemos, estamos en Expo Publicitas, pero... Que no se puede, ¿qué? Hacer un bulevardier ahorita. No, 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 que no tengo el Bermud y el Campari, pero en la oficina, en el estudio, por cierto, nos vamos a cambiar para... Exacto. El próximo podcast... Ya va a estar junto a la polar. Uy. Vamos a tener que grabar un podcast ahí, ¿no? Y vamos a tener un bar, vamos a tener un... Un bar en el nuevo estudio. Ok. Jesús, María José. Bueno, pues ya les aporto ahorita mi botella de Don Paparrón para el nuevo bar, para que esté por ahí y estaremos próximamente grabando desde el nuevo estudio. Cuídense mucho y nos escuchamos la próxima.